Para la Fundación Justicia y Género, como Secretaría Técnica de los Encuentros y en mi función de Presidenta de esta, me permito ser vocera de mis compañeros y compañera Rodrigo Jiménez y Alda Facio. Para nosotros es un honor y una oportunidad estar nuevamente en este treciado Encuentro Iberoamericano de Magistradas. Hace unos cuantos años, algunos diría yo, atrás, la Facultad de Derecho eran espacios de hombres. La función de la Administración de Justicia también. El techo de cristal era evidente. Y cuando una mujer asomaba y asumía una función, se decía, es una excepción. Y el sistema se justificaba diciendo que no estaban ahí porque cuando habían talento, eran capaces de haberlos y nombrarlas. Con esto se ocultaba la práctica de exclusión existente, que no eran ocasionales, sino que adquirían dimensiones de verdaderas políticas de exclusión. Para evidenciar esta perversidad de la sociedad, se requirió ampliar la interpretación del principio de igualdad, cuyo fundamento androcéntrico planteaba la exclusión como imperativo y fuente inagotable a los prejuicios sexistas. La historia de las mujeres inspiradas en el feminismo se caracteriza por cuestionar, como dirían algunas filósofas españolas, el club tan exclusivo de los varones. Entender la igualdad más allá de las interpretaciones que responden a las heterodesignaciones de los varones en relación a las mujeres, diciendo cuál es su papel y espacio en la sociedad, creando la división entre lo público y lo privado. Implicó una labor analítica, creativa, para romper la estructura de género en nuestras sociedades. Ciertamente, el dato cualitativo es relevante. Hay más magistradas en altos cargos. Es evidente y nos demuestra una ruptura y un avance en el tema de la representación, que por derecho es válida. Pero el dato cualitativo se refiere a romper el techo de cristal en el tema del conocimiento, marcado ese techo de cristal por el pensamiento androcéntrico. Y es aquí donde quiero destacar las declaraciones, producto de estos 13 encuentros. Si las estudiamos, nos dan destellos de esta ruptura y nos definen la naturaleza de este espacio, que es un espacio ético y político construido por todas ustedes. Porque está comprometido con el acceso a la justicia para las mujeres, y esto no es posible lograr si no se hace desde una nueva lectura del derecho, desde la perspectiva de género, y por supuesto, ustedes son las protagonistas de este quehacer. La importancia de este espacio es indiscutible, un espacio propio. Virginia Woolf diría una habitación propia. Si pensamos en retrospectiva, históricamente les aseguro que ni Olimpia de Gush, ni Mary Wontoscraft, ni las sufragistas latinoamericanas podrían imaginarse que magistradas estarían aquí pensando, reflexionando, y sobre todo cuestionando el derecho para asegurar el acceso a la justicia desde una perspectiva de género. Pero también es cierto que le demos al legado de nuestras ancestras la posibilidad de hacerlo. Definitivamente, la administración de justicia en manos de mujeres con poder, pero con conciencia de género, juega un papel fundamental en la democratización de nuestras sociedades. Ya que ustedes directamente interpretan los alcances del principio de igualdad y no discriminación, del derecho a vivir una vida libre de violencia, y del todo y todo el marco ético-jurídico de los derechos humanos de las mujeres. Romper el techo de cristal y ocupar el puesto de mayor jerarquía es una realidad ahora, mirándolas a ustedes, aunque creo que la paridad sería el estándar de medición para la sociedad en general. Pero el techo de cristal no sólo se manifiesta en el puesto, sino que se continúan con limitaciones en las estructuras de las instituciones, de la institución misma de la administración de justicia, en la selección, inducción del personal. Es fundamental, por lo tanto, incorporar la perspectiva de género en la gestión humana de las instituciones de la administración de justicia. Esto es fundamental y esto nos convoca hoy aquí. Es un difícil quehacer que les corresponde a ustedes, pues se requiere de compromiso y estudio para generar una nueva epistemología que rompa y proponga nuevas categorías para socavar el fundamento androcéntrico del derecho y garantirse el acceso a la justicia para las mujeres. Por esto, tampoco será posible si no se generan las condiciones internas en las instituciones y en el sentido de la gestión humana, y éste se convierte en un factor instrumental de primer orden. Definitivamente, esta ardua tarea no se puede lograr en solitario, sino en conjunto, y éste es un espacio privilegiado para esto. No hay vuelta atrás. La indignación, sentimiento que nos inspira la igualdad cuando estamos frente a las injusticias que producen las discriminaciones, marcan un nuevo horizonte a las mujeres que juzgan. En este sentido, la interpretación jurídica y la administración de justicia como un todo aportan a la democratización de la sociedad. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y a la Asociación de Mujeres Argentinas, a la Asociación de Juezas de Mujeres Argentinas, por ser sede de este encuentro. Y hacer un reconocimiento a una jurista que es y ha sido parte de la inspiración y producción del pensamiento crítico y la introducción de la perspectiva de género en el derecho y en el acceso a la justicia en América Latina. Una de las inspiradoras y pioneras de estos encuentros. Me refiero a la doctora Alda Facio, quien es pionera en América Latina con su programa Mujer, Justicia y Género del INLANUR y LANUT y mentora de Rodrigo y de mi persona. Empezó en solitario este trabajo. Hoy podemos decir, Alda, con toda certeza, que cuando el género suena, cambios trae. Desde ya sabemos, y la Fundación agradece, y sabemos que los resultados de este encuentro ampliarán la mirada de lo que se requiere para el acceso a la justicia para las mujeres. Muchas gracias. 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 Gracias.